Dato curioso del momento, los humanos pasan cerca de 5 años de su vida comiendo, más exactamente 51 meses, 1583 días, 38003 horas en promedio. Los franceses son los campeones mundiales del tiempo que pasan en la mesa, casi 2.13 por día. El promedio general es de aproximadamente 1 hora 31 minutos por día.